Aplausos Te temo De que lo más dulce Siempre acabe en otro plato Pero igual Sabiendo que no puede ser Te hiciste Una trinchera de ilusión Y al final Tu ego Lastimado Es la aflicción Más atroz Estás Amargo en unión Por no Soportar que no Todo sea tu modo Buscas Tener el control No sabes Soltar y Ya empezó a subir El lodo Pero igual Sabiendo que no Hay más que hacer Le hiciste Una pared al corazón Y al final Tu ego Lastimado Te va a matar De dolor De dolor Podrá ser que de una buena vez Puedes ver más dimensiones Que las tres con las que siempre estás midiendo Todo Todo al revés Si pudieras Si pudieras darte cuenta Que al fin y al cabo No hay más falta Que dejar vivir en libertad ¿A quién se quiere? Si es por bien Bien se puede Estás Preso del rencor Preso de un amor Que te retiene En el pasado Estás Perdiendo El valor De vivir el hoy Como que el tiempo Está contado Pero igual Pero igual Hay tiempo para renacer Y no vivir pendiente Del error Y al final Tu herida habrá cerrado Y volverás Al amor Y volverás Al amor Y volverás Bueno, voy a mostrarles ahora las canciones nuevas. Esta primera que les voy a mostrar es la más reciente, tiene apenas poco más de un mes. Y está pensada para dos bajos y voz, y me voy a desdoblar en dos bajistas con la ayuda de este aparatito. Que me va a permitir hacer en una primera toma toda la base armónica con un primer bajo, y después sobre eso voy a tocar el resto. Esto se llama Perdón. ¡Gracias!